A unos días de que se inaugure el sistema de transporte público que dará la vuelta a casi todo el periférico, ¿qué es lo que está pasando con mi macroperiférico? Te lo cuento en un minuto. Estoy en espera de ver si puede venir el presidente. No me han contestado, no ha habido respuesta. Yo seguiré insistiendo, me gustaría mucho que viniera. Estas fueron las palabras del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, luego de anunciar que este próximo 30 de enero comenzaría a operar este sistema de transporte público. Los días transcurren y el proyecto que el gobernador presume como el más grande de Latinoamérica en su tipo iniciará sin estar completamente terminado y sin la presencia del presidente de la República, pues hasta este momento no hay indicios de que el mandatario haya respondido al pedido del gobernador. En medio de críticas por que Tlaquepaqui y Tonalá quedaron fuera de este proyecto, pese a que las autoridades insisten en que habrá rutas alimentadoras y que usuarios del transporte denuncian que las estaciones no fueron bien planeadas, pues quedan lejos de colonias y en cruces riesgosos, Enrique Alfaro reconoció que faltan al menos dos años para que toda la obra esté completa. Mientras tanto, aquellos que utilicen este transporte público, automovilistas y peatones, tendrán que lidiar con laterales no terminadas, mientras el gobierno espera que las autoridades federales den más recurso, algo que, a decir del mismo gobernador, era algo que se tenía planeado desde un inicio. Vamos, lo que se asegura es que este próximo 30 de enero comenzará a operar un sistema de transporte para identificar las fallas que se deberán corregir. Yo soy Andra Gutiérrez y nos vemos pronto.